Una discapacidad es total cuando un empleado lesionado no puede hacer ningún trabajo relacionado a su lesión. Una discapacidad es parcial cuando el mismo empleado no puede hacer el mismo trabajo que estaba haciendo, pero sí puede hacer un trabajo ligero o modificado. Generalmente el médico tratante es el que determina si es una discapacidad total o parcial.